Hola, aquí estamos con María que es una paciente bien jovencita, tiene solamente 19 años y se va a hacer una lipoescultura el lunes próximo. Y bueno, queríamos tomar el testimonio de cómo ha sido su paso por aquí por la clínica. ¿Cómo te han tratado María? Me han tratado muy bien, gracias a Dios. Todo ha sido bastante bien. Hoy vengo a conocer el cirujano que me va a operar el próximo lunes y por ahora todo me ha ido bastante bien. La atención de las muchachas, te han hecho todos tus laboratorios, todo ha salido, o sea, ¿tú estás segura de que va a salir perfecto porque todo ha estado muy bien? 100%. Y si alguna de las amigas tuyas te recomendaría, dijera, ay María, estoy loca para hacerme una liposucción o un implante de senos, pero no sé a dónde ir, ¿qué le recomendarías tú? My Cosmetic Surgery. Bueno, pues ya usted sabe, no pierda esta oportunidad y venga, igual que María, aquí a My Cosmetic Surgery. Y el número facilito, 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. 3052649636.